hola muy buenas tardes a todos los amigos que vengan a ver este vídeo los que ya saben de lo que les vamos a presentar es de este token de ex en el cual pues bueno estamos dispuestos a participar gracias a la invitación de uno de nuestros buenos amigos nos invitaba a participar en el staking de este token ex rápido les vamos a venir a decir algunas precisiones no algo como vamos a poner en staking los ex que hemos adquirido pero vamos a puntualizar en algunos movimientos algunas consideraciones que la verdad yo no tomé mucho en cuenta y con el paso del tiempo pues hemos estado investigando y descubriendo en relación a cómo adquirir estos tokens como ponerlo en staking por ahí cometimos algún error pero bueno no son errores son situaciones las cuales pues podemos transmitirle a usted si quiere entrar en esta inversión debajo en la descripción de este vídeo encontrará el link con el cual usted puede iniciar usted puede registrarse en esta inversión de ex una vez que le dé usted clic al link que está aquí debajo le va a traer a esta página va a usted a darle clic aquí donde dice sign up rapidísimo le va a pedir aquí un correo electrónico solamente pone su correo electrónico le da sign up no le va a enviar ningún correo ni nada lo va a redirigir al inicio de esta página aquí en la parte de arriba una vez que lo redirija a este a esta parte se va a venir aquí a la parte de abajo y donde dice go x wing le van a dar usted clic y lo va a dirigir a esta a esta página donde usted va a tener que conectar su cartera de metamax su cartera de metamax con con esta página voy a abrir mi cartera de metamax colocamos la contraseña e iniciamos sesión solita ya una vez que usted ligue su cartera de metamax solita le va a abrir aquí esta plataforma y pues bueno vamos a enseñarles cómo comprar estos toquen y decirles que hay dos dos maneras no bueno como vieron el vídeo pasado nosotros ya tenemos estos 18 mil 702 ex y les vamos a enseñar cómo hicimos la compra de estos oa la adquisición de estos 18 mil 702 ex y también les vamos a dar otra forma en la cual usted decidirá cómo hacerse de estos ex voy a enseñar las dos maneras en las cuales ustedes pueden hacerse de este toque decirles que cometimos algún tipo de pues no llevamos el error si no no también no tomamos la con las consideraciones que deberíamos de haber tomado también decirles cómo vamos a poner en staking este toque y pues nada ya tenemos 18 mil 702 como lo hicimos nosotros venimos aquí donde dice transform por ahí está el vídeo búsquenlo aquí en el canal de cómo pusimos esta orden y venimos a participar no venimos a participar aquí en la transformación del día 178 van a ver 351 días aquí nos lo dice dónde van a repartir estos ex a la gente que venga con el terreno a participar nosotros hicimos la siguiente participación que fue de 0.5 el terreno lo que no teníamos bien claro era cómo o cuántos ex nos iban a proporcionar como ven por aquí arribita también hay un contador de tiempo que dura 24 horas a las 7 de la tarde se reinicia este contador de tiempo hora de méxico pero bueno usted ya lo va a tener directamente en su computadora va a ver cuánto tiempo le falta para poder entrar a la siguiente repartición lo que entendemos por aquí es que todos los días se reparte sobre esta cantidad sobre 510 millones de ex y depende la cantidad de terium aquí lo dice dependiendo la cantidad de terium que entre a participar es la cantidad de ex que te van a otorgar te vas a ganar un 10% también lo estábamos así haciendo cálculos con amigos de nosotros y aquí vimos que nos ganamos un 10% y la entrega fue la siguiente bueno se dice que van a repartir como pueden ver por aquí 510 vamos a ponerle aquí 510 millones 659 más o menos a ver vamos a ver el dato exacto coma 613 613 punto que vamos a poner el dato exacto cuando entramos 41 23 41 23 7 eso fue lo que se iba a entregar se ingresaron punto nuestro 0.5 ethereum se ingresaron un total de 15 mil 17 ethereum entre 15 mil 0 17 ethereum punto que punto 0804 vamos a ponerle hasta ahí punto 0804 esto lo dividimos y nos dicen que por cada ethereum que ingresó nos iban a dar 34 mil 34 mil con 5 ex por cada ethereum ingresado nos iban a dar 34 mil como nosotros ingresamos nada más ingresamos 0.5 ethereum pues nos iban a dar la mitad entonces por cada ethereum que ingresó aquí por los 15 mil a cada uno le iban a dar una aproximada 34 mil con 5 ex pero como nosotros entramos con medio medio ethereum entonces de los 34 mil 05 lo dividimos entre 2 damos clic y a nosotros nos debería de haber llegado simple y sencillamente 17 mil con 2 ex era lo que nos tocaba nos llegaron 18 mil 702 porque nos llegaron 18 mil 702 porque te dan el 10 por ciento el 10 por ciento de estos 17 mil que compraste te los agrega que fueron mil 700 entonces le sumamos a los 17 mil que nos deberían de haber llegado los 17 mil ex que nos de entonces le sumamos a los 17 mil ex que nos deberían de haber llegado le sumamos más mil 700 ex max y pues obviamente nos dieron 18 mil 702 ex aquí está aquí está el dato fue lo que nos llegó y lo que recibimos por meter los ex entonces esto varía esto varía y fíjense ahorita miren esto varía esto está variando todos los días y vean aquí está la cantidad a repartir son 510 millones 659 mil ex vamos en el día 179 están participando hasta el momento faltando tres horas al cierre 10 mil 295 ethereum y por cada ethereum les van a dar 4 49 por cada ethereum participante les van a dar 49 mil 592 ex si este día cerrada en estas cifras pues si nosotros hubiéramos entrado con la misma cantidad hagamos de cuenta que este cronómetro ya llegó a ceros pues miren vamos a poner el ejemplo que aquí ingresaron nada más 10 mil 295 ethereum hacemos la división por cada ethereum participante les darían 49 mil 597 si esto ya llegara a cero como nosotros entramos con medio ethereum le ponemos entre dos nos darían 24 mil 798 más el 10 por ciento 2479 nos tocarían 27 mil 277 ex eso que quiere decir pues prácticamente mi 10 mil ex más de lo que recibimos el día 178 pero bueno esto dependiendo no la cantidad de ethereum que entre a esta participación a esta entrega antes de que termine este reloj créanme que ayer faltaban menos de dos horas menos de dos horas y también también teníamos una cantidad de ethereum como de 11 mil ethereum participante y de repente pues cerramos en 15 mil 15 mil ethereum participante yo ya no recomendaría entrar en esta participación porque porque la gente que entre faltando estas tres horas pues quizás no pueda llegar a recibir estos 49 mil entre más personas entre menos cantidad de ex te van a dar y a nosotros nos tocó menos la verdad aún ganando el 10% nos tocó menos de los ex que hubiéramos recibido si hubiéramos ido directamente al exchange nos quedamos directamente con 18 mil 702 ex y vean van a ir ustedes a la página principal y aquí donde dice ex de ex punto win vamos a dar clic y nos va a abrir un exchange en el cual ustedes pueden intercambiar directamente conectándose también como hicimos en esta página de por acá con esta página con su cartera de meta max ustedes pueden venir aquí a conectar su cartera de meta max de coinbase de wallet con el pueden conectarla a la hora de hacer la transferencia pueden venir aquí colocar la cantidad de terium que quieren participar y vean nosotros hubiésemos recibido directamente 22 mil ex en vez de los 18 mil 702 casi 4 mil 4 mil ex menos fue lo que recibimos esto se los quiero a ustedes pues mencionar no y comentar un poco para que ustedes también se den cuenta que el venir a hacer el intercambio aquí en la parte de transformar pues es una puede convenir la verdad porque no puede convenir dependiendo la cantidad de etéreo que entren a participar como más o menos decirles no como aquí en esta parte entraron 12 mil 871 etéreo y la parte a repartir fue esta de por aquí 510 mil 664 entre más días menos ex se están repartiendo como pueden ver aquí y hay días fíjense si a nosotros nos fue mal con 15 mil imagínense aquí en estos días que entraron 20 mil 570 etéreo pero también ha habido días donde han entrado 9 mil 996 etéreo estos días que casi la gente no entró a participar pues la verdad fue donde más ex se estuvieron llevando es jugársela no sabemos al final de el reloj que ve por aquí cuánto agente va a participar con cuántos etéreo se va a entrar las personas entonces usted ya decidirá si quiere así como nosotros transformar aquí y esperar a ver si se lleva más de los 22 mil pudo haber sido la posibilidad de que nosotros nos lleváramos más de 22 mil de hecho como ya se los enseñé por aquí si ahorita entráramos y no se moviera esta cantidad de etéreo que hay por aquí nos darían 24 mil ganaríamos 2000 ex más pero cuántas personas no ha de haber ahí también viendo esa oportunidad y de repente casi al finalizar el contador de tiempo le dan entera aquí les se les abre meten sus cantidades de etéreo las ponen a participar y lo que pasa es de que quizás en ese momento muchas personas están viendo esa oportunidad de entrar ahora que están bajo no la cantidad de etéreo es baja la cantidad de etéreo que ha entrado a participar por la repartición de estos ex y es donde se dispara no y se sube la cantidad de etéreo a participar por ende nos dan menos ex a pesar de que nos ganamos el 10% ya mencionado no entonces usted decide si quiere entrar a participar aquí en la transformación o quiere venir a el exchange que puede encontrar por aquí donde directamente usted compra sus ex hace su intercambio etéreo ex y ya con sus ex en la mano pues puede venir a hacer el staking bueno ahorita les vamos a enseñar cómo hacer el staking de ex bueno mostrarles también que antes de iniciar con lo del staking pues comentarles que no fue tampoco tan tanto el daño por esa conversión que hicimos de los 18 mil 702 están valorizados en 90 90 dólares nosotros iniciamos con 0.5 etéreo que era el equivalente a 100 dólares no prácticamente 100 dólares era lo que estaba era el equivalente en etéreo con el cual estamos participando ayer el precio del ex una vez que me dieron los 18 mil 702 ex era del 94 dólares la moneda ha estado pues teniendo sus bajas sus altas entonces pues no nada más nosotros ganamos sabemos que hay una oportunidad la cual se puede dar de que el precio del ex remonte como les digo ayer que nos dieron estas estos toques costaban 94 dólares no habíamos perdido pues prácticamente nada más 6 dólares en el intercambio pero al día de mañana con un alza de la moneda que es lo que esperamos todos los que estamos por aquí sin asegurarles nada no no sabemos si al día de mañana esta moneda pueda elevar su valor su costo no lo sabemos es a lo que le estamos tirando y esperando que esto suceda que la moneda tome valor pero no es algo que nosotros o un servidor les pueda a ustedes asegurar lo que sí les puedo decir es de que al día de mañana haciendo el staking seguramente si van a tener más pero mucho más monedas de las que tienen el día de mañana monedas de ex nos podemos asegurar que al día de mañana esto tome un valor a la alza muy bueno puede ser puede ser que repunte el valor de esta moneda de hecho una de las razones por las cuales estamos participando en esta moneda es esa no por el valor que tiene es un valor menos de un centavo de dólar y pues nada vamos a costar un poquito a ver el precio el precio cómo se está comportando cómo se va comportando al día de mañana y esperemos que a toda la gente que está participando que está entrando en esta en este toque en en esta moneda pues nos vaya bien en ese sentido en el cual nosotros le apostemos un poco a este tipo de monedas no podemos apostar en monedas pues que tienen más valor la verdad quisiéramos entrar en monedas de más valor pero vamos a ver qué es lo que sucede no tenemos nada seguro con esta inversión lo único seguro es que haciendo el staking pues sí vamos a tener eso definitivamente es segurísimo más más monedas de las que tenemos el día de hoy así que rapidísimo recapitulando hay dos formas de adquirir tus ex uno es transformar aquí echar un poquito a la suerte no entrar a hacer tu orden meter tu orden como aquí metimos nosotros 0.5 y nos dieron x cantidad de ex esta cantidad de ex por la cantidad de terium participante esto se dividió entre lo que están entregando al día 178 por cada terium participante dieron 34000 005 e nos habrían tocado 17 mil 17 mil 17 mil monedas 17 mil tokens de ex nos habrían tocado 17 mil token de ex pero como dan un 10 por ciento por hacer esta transformación nos dieron 18 mil 702 entonces puede usted venir aquí y apostarle aquí no va a haber mucha participación o puede directamente venir a esta parte venimos y le damos clic a este enlace para que los dirija a este change y directamente para no dejarlo tanto a la suerte como lo hicimos nosotros hacer el intercambio y adquirir sus ex bueno una vez que usted adquiera ya sea aquí en el exchange sus ex o en la parte de esta de transformación vamos a darle a salir en el exchange pues se lo va a enviar a su cartera de metamax como pueden ver aquí en mi cartera de metamax nosotros no más tenemos un dolarito con 82 en etéreo no tenemos nada nada de en la cartera vamos a darle aquí salir para que esto no lo envíe a nuestra cartera de metamax y vean vamos a esperar un rato mientras envían estos 18 mil 702 ex a nuestra cartera bueno aquí nos dice que confirmemos confirmamos por aquí bueno una vez que le diste aquí a exig y mientras esperamos lleguen estos ex a nuestra cartera de metamax que está en pendiente una vez que se hagan las confirmaciones y que lleguen vamos a esperar un rato todavía está este pensando vean y que se logren las confirmaciones para que lleguen estos ex a nuestra cartera después los vamos a poner en este y también comentarles que esto por esta operaciones que estamos haciendo nosotros el amigo que me invitó a participar pues se va a llevar un 20% un 20% por referencia aquí tengo mi enlace de referencia mismo que vamos a dejar en la parte de abajo de el vídeo no tenemos todavía referidos en esta plataforma le van a dar por esta operación que yo hice a mi patrocinador le van a dar un 20% de los 18 mil ex que nosotros hemos convertido pero bueno vamos a esperar un poquito más y en cuanto lleguen a mi cartera haremos el staking de estos 18 mil 702 este hemos hecho cálculos y los vamos a poner en staking a 6 meses por lo menos nosotros bueno no a 6 meses a 180 días es como vamos a poner estos ex bueno ya ha dejado de pensar aquí la salida de los toques ex y vamos a ir a nuestra cartera de metamax por aquí ya deben de estar los toques en nuestra cartera de metamax y si por aquí ya aparecen 18 mil 702.88 ahora qué es lo que toca que toca hacer es hacer el staking nos vamos aquí al área de stake y vamos a poner la cantidad que queremos poner en staking nosotros vamos a poner aquí 18 mil 702 y los días a los cuales queremos poner el staking sería 160 días como pueden ver aquí estos estos datos son los que nos arrojan y como pueden ver aquí son 18 mil por aquí me equivoqué en un número 18 mil 702 entonces bueno aquí dice que va a durar 100 180 perdón 180 días haciendo el staking y esto nos arroja estos datos no vamos a terminar con 20 mil 541 ex vamos a tener una ganancia total de mil 839 ex y pues nada así como con otras monedas que hemos estado apostando en este canal llámese el caso de digibuy de bichén y otras que tenemos en proyectos y que estamos pues invirtiendo en criptomonedas vamos a estarles trayendo también por aquí por este canal cómo nos ha ido o cómo nos está yendo con esta inversión ir viendo las variantes de precio que tenemos con esta con este toque vamos a ganar aquí con este toque de tres maneras no uno por la gente que se refiere te ganas un 20 por ciento en tokens de de los toques que ellos conviertan también ganas haciendo staking y otra de las posibilidades es ganar también debido al precio de la moneda no tenemos tres formas de ganar vamos a ir dándoles a lo largo del tiempo pues más o menos cómo llevamos esta inversión si ha sido rentable ya usted decidirá si quiere entrar o no entrar si quiere arriesgar si quiere ir a transformar sus ethereum en ex o los quiere comprar directamente aquí en el exchange ya será decisión de usted vamos a poner esto en staking comentarle a la gente no que tienen que pasar estos 180 días exactamente para una vez que pones tus ex a 180 días no puedes cancelar la operación bueno de que puedes puedes cancelar la operación pero además de no darte los rendimientos que ganarías a 180 días además de no darte por decir un ejemplo estos mil ochocientos treinta y nueve ex te van a rebajar te van a penalizar por los ex que tienes tú estaqueados o sea no te van a regresar los 18 mil 702 hay una penalización de que se puede cancelar el staking si se puede hacer pero te van a penalizar entonces tú puedes poner tu staking desde 7 días 30 días dos años lo que tú quieras el tiempo que tú quieras lo puedes poner en staking teniendo tú la seguridad de que ahí vas a dejar holdeadas tus toques no bueno vamos a darle aquí donde dice stake le damos clic al botón este que ya se nos habilitó le damos clic se nos abre luego luego nuestra cartera de metamax le damos aquí a confirmar comentarles no que todo esto lleva un poquito de tiempo a la hora de salir de la transformación tardamos un buen rato para que llegaran los toquen a nuestra cartera de metamax ahora me imagino vamos a tardar otro buen rato en lo que llegan estos ex a ponerse aquí en stake y vamos a pausar un rato el vídeo bueno este ya no tardó casi nada en enviarse de mi cartera de metamax los 18 mil 702 ex ya se enviaron a el área esta de staking aquí hay algunos datos nos van a dar al término de los 180 días mil 839 ex max con lo que terminaremos con 20 mil 541 ex y aquí está nuestro actividad en staking está en pendiente todavía me imagino que esto del staking también inicia después de las 7 de la tarde aquí está lo con lo que iniciamos y esto es bien interesante esto del big payday esto del big payday terminándose terminándose los días en los cuales están haciendo son trescientos y tantos días nos van a dar una parte de lo que quede a la gente que estamos haciendo staking bueno déjame informó bien cómo va a estar esto del big payday este y les traeré más información al respecto no aquí ustedes pueden terminar su staking en cualquier momento cosa que no lo recomiendo porque como ya les dije no solamente les van a no les van a dar nada de rendimiento sino que también la cantidad de ex ustedes pusieron en staking también puede ser penalizada bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo no lo quiero hacer más largo simple y sencillamente es caer de lo que estamos haciendo usted ya decidirá si quiere también probar suerte no así como nosotros porque es lo que estamos haciendo no lo vamos a ver qué tal nos va con ex algunas criptomonedas en algunas como les digo nos ha ido bien nos ha ido regular y bueno esta es una apuesta que vamos a hacer lo único seguro es que vamos a terminar con más toque no le apostamos un poco a la cuestión está del precio de el ex vamos a ver si es que repunta el precio de este toque con el tiempo también la cantidad de toque que vayamos haciendo en el transcurso del tiempo vamos a hacer otras aportaciones vamos a estar pues probando un poquito no comprando en los días donde vayamos viendo que hay poco etéreo metido para la repartición diaria entonces les iremos trayendo si hacemos más staking a cuánto tiempo vamos a estar haciendo más este staking y pues nada la gente que necesite más información pues comuníquese con un servidor por mi parte ha sido todo y nos vemos cualquier duda aclaración pregunta háganlo en la parte de abajo de este vídeo y pues nada aquí lo vamos a dejar que tengan una muy buena tarde nos vemos adiós